Golpe, periodístico, que es un acierto de revistas Cosas, Michael Roldán, la verdadera pesadilla que está viviendo la actriz de mega Ingrid Cruz. ¿De qué se trata el tema, Michael? Se trata justamente de un acosador telefónico que desde el año pasado tiene asustada, tiene con señal de alerta a la destacada actriz y querida actriz nacional, Ingrid Cruz. En la entrevista con revistas Cosas, como bien tú señalas, dijo frases como la siguiente, dijo, un tipo me escribió cosas terroríficas que le iba a matar, un tipo a través del teléfono le escribió a Ingrid Cruz que la iba a matar. No lo conozco, cuenta ella en la entrevista, nunca he estado con él, sé, porque se pone a averiguar ella de quién es este personaje que la está siguiendo desde el número telefónico, dice, sé que vive fuera de Santiago y es un tipo de unos veintitantos años, no sé por qué se obsesionó conmigo y la verdad no sé cuál es su apán. Y dentro de la investigación se encontró Ingrid con algo que le llamó poderosamente la atención y dice, es un tipo que profesa una religión, que pelea por la moral, pero hace esto, eso es lo que ella no entiende y a raíz de esto levantó muros en su casa. De hecho ella dice, levanté el muro de mi casa y ahora tengo una cantidad de alarmas importante. Me acuerdo que en el trabajo también andaba súper asustada, miraba para todos lados, nerviosa. Mis compañeros me tranquilizaban, parte de las declaraciones de Ingrid en revistas Cosas. Oye, yo voy a ser bien honesta, yo sabía de este tema y de hecho cuando hoy día en Pauta lo conversamos, les conté a todos que era algo que ya se venía dando desde el año pasado, época teletón. Y para ser bien honesta, yo vi alguno de esos mensajes en el celular de Ingrid, obviamente ella me pidió máxima discreción porque estaba viendo qué hacer, cómo es el tema de legalmente. Oye, de una extrema brutalidad, violencia, insistencia, mi querida Ale, un teléfono u otro, es nuevamente el mismo caso que hemos visto con varias famosas. Y yo quisiera entrar de lleno también a otros detalles que Ale tiene, porque el día viernes Ale tú estuviste junto a otras mujeres líderes de comunicación, una reunión con la ministra del Ministerio de la Mujer. Sí, y la guía de género. Oye, lo que pasa es que, a ver, aquí hay un delito y es concreto, y es básicamente las amenazas. Las amenazas son un delito que está tipificado, por lo tanto, es muy raro que cuando una persona recibe amenazas, finalmente lo que mejor podría hacer sería intentar ir por ese lado, porque ese es un delito que está tipificado en este momento. Lo que sí se está buscando, el próximo, ¿no es cierto?, esperamos que los parlamentarios escuchen esto, es hacer una ley que sea más amplia y que tenga que ver con la violencia de género. Y esa ley contesta, efectivamente, todo el mundo cibernético, ¿no es cierto?, quizás todavía no han llegado al detalle, ¿no es cierto?, pero están armando esta ley y ya está en el Congreso y tiene que ir a las indicaciones. Entonces, efectivamente, dentro de eso, en la conversación que tuvimos el viernes, le pedimos que se considerara que las mujeres mayores de edad también podamos defender, ¿no?, antes que nos lleguen ese tipo de agresiones, porque en este momento no hay nada que hacer. Porque además, Ale, ahí caben, me imagino, en ese mismo saco, todo lo que le pasó a Karen Bejarano, lo que le pasó a Valentina Roth. Pero hay tantos casos en el mundo que se caparra, el tema de la fotografía insinuante. Nati, ¿tú querés opinar de eso? Sí, porque hay casos también internacionales que causaron mucha repercusión, como por ejemplo el de Madonna. En los años 90, un fanático entró a su casa y el mánager de Madonna encontró a este fanático en la casa y este fanático le dijo, si no se casa conmigo, la voy a matar. Así de duro. También, por ejemplo, Selena Gómez tuvo un fanático que hablaba en el nombre de Dios, que decía, me encomentaron, Dios tuvo una conversación con Dios y me encomentó que la tenía que matar. No. O sea, así de duro. Y también Kim Kardashian, por ejemplo, Uma Thurman, hay muchas famosas internacionales que han tenido estos acosadores y han pasado malos ratos, terribles también, como está pasando Ingrid Cruz, que además habla de tener miedo en el trabajo, o sea que ella miraba para todos lados como estaba en el trabajo, que no estaba tranquila en ningún lugar. Pero acá también hay una pregunta que nos podríamos hacer, queridos todos en la casa, y ocupen el hashtag de hoy para poder participar y comentar. ¿Cuál es el límite real, Claudita, del fanatismo? ¿Cuál es el límite de la relación que uno puede establecer con la gente que la siga? Ay, la verdad, Jenny, que es tan personal eso. Yo, sinceramente, desconocía esto de Ingrid. Me parece muy bien también que ella le haya dado un enfoque mucho más serio, ¿no? Formal, que ella se haya protegido, así como bien tú lo estabas contando, viendo esta situación. Ahora me gusta lo que acabo de escuchar de la Ale porque me parece sumamente interesante este punto, que las mujeres no tengamos que tener límites de edad para que nos podamos sentir protegidas. Yo creo que ahí es donde uno debería darle el énfasis porque, sinceramente, creo que es ahí donde está el problema serio. No tenemos ningún tipo de protección. ¿Qué hacía la Ingrid en una situación así? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú te enteraste, como para que hoy nosotros estemos hablando este punto? Y así todo, no tiene nada que hacer ella, no tiene ningún resguardo. Le podría haber pasado cualquier cosa. O sea, por parte baja te digo que esto ya lleva más de medio año. ¿Te das cuenta? Cualquier cosa podría haberle sucedido. ¿Y qué pasa? ¿Y ahí qué se hace? También hay que considerar que Ingrid y Roberto, ella es madre, o sea, ella es padre y madre, ella está a cargo de su hija. También me imagino lo que me pasaría a mí si empezara a recibir este tipo de amenazas. ¿Cómo me sentiría yo con el tema de la protección de mis hijos, no? No, es fuerte. Que se harían vulneradas también mi familia. Pero un tema no menor. ¿Y qué dice Sergiar a propósito de esto? Porque él es el acusador, ¿no? No, pues... Ah, ya, perdón, me equivoco. Que a todo esto le sacó el potas, la jeringa, el verbo, que no se encarga. No es una voz española, están seguros. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vives fuera de Santiago. Ah, vives fuera de Santiago. No, 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 en serio. Es un tema no menor, como decís tú, porque Ingrid tiene familia. Pucha, qué inquietante en los minutos donde ella quizás también está trabajando, y está su hija sola en la casa, ¿cachai? No, 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 como que te va a ir pasando tanto rollo. Y yo me acuerdo que también hay varios casos también acá en nuestro país que la gente llega incluso afuera del canal, incluso te sigue hasta la casa. Entonces, como que ya esto como el admirar a una persona pasa a ser prácticamente algo enfermizo y como que no entiende que ya está pasando todo tipo de límites donde la otra persona no quiere más allá. O sea, qué rico cuando uno recibe el cariño de la gente, pero tener a esta gente como tan obsesionada que creo que da para dar miedo. Y también un abrazo muy grande mandarle de acá a Ingrid Cruz por lo que está viviendo. Ojalá que siga hasta las últimas consecuencias y que exista una ley que nos pueda amparar.